Muy mañoso, no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. A los tres días le congelan las cuentas, lo detienen subiéndose a su avión, pasa usted un mes en la cárcel, le decretan la libertad condicional, lleva usted un año sin poder salir de España, ya demandó al presidente de México y todo esto en medio de la pandemia. Alonso Ancira presentó también una demanda en contra mía. Ya aceptó la devolución de 216 millones de dólares. Poderoso empresario le pide perdón al presidente, AMLO logró doblegar a este empresario que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto vendiendo una planta chatarra de agronitrogenados que no servía para absolutamente nada y aún sabiendo esto, este estiró la mano para recibir el dinero, convirtiéndose en cómplice así de todos aquellos que participaron en esta compra y venta y creyendo que nadie, absolutamente nadie, nunca los investigaría, se gastaron el dinero, pero todo cambió cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, ello trajo consigo que más de 100 empresarios, más de 40 políticos se pusieran a temblar y uno que otro se fuera del país, ya que por primera vez en la historia no sería la élite empresarial, no serían los millonarios y muchísimo menos las familias que han vivido de la política. Son muy mañosos, no quieren dejar de robar, no tienen llenadera y no quieren perder el privilegio de mandar. Sino un hombre de pueblo, sin apadrinamientos y que poco a poco se fue abriendo camino hasta llegar a la presidencia de la república, algo que nadie se imaginaba, por lo que rápidamente en los primeros meses de su mandato, el tigre López Obrador advertía que sería mejor que devolviera el dinero o de lo contrario habría consecuencias legales. Si no devuelven los 200 millones de dólares a la hacienda pública, pues no hay reparación del daño. La respuesta de Ancira no se dejó esperar, por lo que rápidamente denunció al presidente. Alonso Ancira presentó también una demanda en contra mía. Por difamación denuncia que no prosperó, pero ¿cuál fue la respuesta de AMLO? Esta fue fulminante, al ordenar emitir una orden de captura a este empresario e incluso advertía que mandaría a investigar al juez federal, si es que lo liberaba sin ordenarle la reparación del daño, tendría que devolver sí o sí el dinero que le habían pagado por la basura que había vendido, al gobierno preista de Peña Nieto, pues era una burla para todo México. Si un juez dice que sin reparar el daño, quede en libertad el señor Ancira, yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez. Esto apenas comienza, el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador se está sintiendo en todo México, llevando a justicia, otorgando apoyos económicos a quienes menos tienen y por supuesto exhibiendo a nivel nacional el hambre por el dinero de los neoliberales. Prepárate porque más de un empresario, más de un político está dando patadas de ahogado, nunca nadie los había puesto a temblar tanto. AMLO llegó a poner orden donde no lo había y Ancira es apenas uno de muchos que tendrán que devolver lo robado, toda la información solo aquí en Alerta Express. Yo soy Leo Sosa, comenzamos. Ancira salió del bote a bordo de una lujosa camioneta y con un puro en la mano, denotaba soberbia, pero de una u otra forma, tendrá que pagar nada más y nada menos que 216 millones de dólares. A los tres días le congelan las cuentas, lo detienen subiéndose a su avión, pasa usted un mes en la cárcel, le decretan la libertad condicional, lleva usted un año sin poder salir de España, ya demandó al presidente de México y todo esto en medio de la pandemia. ¿Le gusta la aventura, no? Me encanta. Pero usted, esto ya se ha pasado. ¿Qué vida? Bueno, lo que hacemos son circunstancias que nos marquen el destino y en este caso, falsas acusaciones, delitos que no existen. Este, ¿qué haces? Ahora, lo que dice el presidente en sus conferencias mañaneras es que usted se llevó 200 millones de dólares recibiendo en tiempos de Peña Nieto por la planta agronitrogenados un costo de 275 millones cuando la planta valía 50. ¿Y qué es el diferencial? Esos 200 millones son fruto de la corrupción y usted se los embolsó. Es lo que dice el presidente. Bueno, el presidente dice muchas cosas, como usted sabe, y no todas muy claras. Pero finalmente, AMLO ha ganado, pues este zangano tendrá que pagar nada más y nada menos que 216 millones de dólares, pues no hay nadie que pueda vencer al Tigre, López Obrador. Entonces, ayer se logró un acuerdo, intervino la Fiscalía, le agradecemos mucho a la Fiscalía General de la República, también el Poder Judicial, porque se hizo el acuerdo ante un juez y Pemex ya aceptó la devolución de 216 millones de dólares que tienen que entregar. Me informaron de que no se cancela el proceso judicial, se suspende y queda condicionado a que se pague la reparación del daño, a que se devuelva los 216 millones de dólares. Entonces, este dinero, pues, va a ayudar para que Pemex lo invierta. La recomendación es que se destine a fertilizantes que se están entregando a campesinos, a productores. En Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos, se están entregando fertilizantes. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos. Y a los tontos los vuelve locos.